Amén. Señor Dios nuestro, que concediste al Santo José María Robles Hortaos, amar y hacer amar al corazón de Jesús en la Eucaristía, practicar y promover el verdadero amor a la Santísima Virgen, entregarse con generosidad al servicio del prójimo, vivir con plenitud su sacerdocio y ser un fiel testigo de Cristo hasta el martirio. Ayúdanos a vivir a ejemplo suyo en constante actitud de servicio y solidaridad con los más necesitados. Petición, José María Robles Hortado intercede por todas aquellas personas, aquellos hermanos que no cuentan con un trabajo, aquellos hermanos que no cuentan también con el amor de Jesucristo, para que ellos lo conozcan. También para aquellos hermanos que están pasando por situaciones adversas, por aquellos hermanos que pasan por una enfermedad, por el COVID que estamos viviendo a nivel mundial. Amén. Esa es mi petición. San José María Robles, apóstol incansable del corazón ecuarístico de Jesús, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.